Hola a todos. Como ustedes, yo estudié en la Universidad Veracruzana en la Facultad de Física. Entre los años 2011 a 2016 conocí a mucha gente, aprendí de ellos, espero que ellos hayan aprendido un poco de mí. Y sobre todo comienzo en proyectos sencillos con el doctor Héctor Cerecedo, con el doctor Adrián Huerta. También participé en actividades de divulgación y bueno, para el último año tuve la fortuna de poder trabajar en colaboración con el doctor Genaro Toledo y el doctor Carlos Vargas, entendiendo este dibujito. Este dibujito es un diagrama de Feynman que describe el decaimiento de un tau a su antineutrino y tres partículas sadrónicas. Lo que nos interesa aquí es entender cómo es diferente este proceso si ocurriera con sus correspondientes antipartículas. Porque a las diferencias entre dichos procesos se reconoce como anomalía materia-antimateria. Y bueno, es una de las preguntas fundamentales que nos hacemos, porque hay más materia que antimateria en el universo. Para entender eso hay que entender todas las fuentes de asimetría ESP que podamos. Y bueno, para hacer un panorama amplio, si hacemos un zoom de lo que pasa en la parte adrónica aquí, se podría notar que antes de obtener estos dos piones al salir, se puede tener un estado intermedio que es resonante, como el rollo Omega. El estudio en el que nosotros comenzamos a basarnos, mostraba que esta mezcla de resonancias puede amplificar la asimetría CP. Entonces esta fue mi primera experiencia fuerte en investigación y bueno, puede recuperar relevancia en mi futuro, ya les enseñaré cómo. Terminando mi carrera en la UV, visito JBLAP por primera vez para una estancia de investigación, que la foto no los engaña, yo soy teórico, ahí nada más estaba posando enfrente del experimento GLUEX. Inmediatamente después paso por la UNAM, para la maestría en ciencias físicas, donde comienzo un entrenamiento más riguroso en física de partículas, particularmente en lo que se conoce como teorías de campo en la retícula, o en inglés Lattice Viltivis. Una retícula es este arreglo en los cuales tienes sitios donde están definidos estos campos elementales, estos campos fundamentales de donde surgen las partículas elementales, y lo que hacemos es plantearlas dentro de un volumen infinito, el cual nos permite simularlo mediante computadoras. Y precisamente para mi tesis, que fue nuevamente una colaboración entre la UNAM y ahora JLAB, con el doctor Wolfram Bidenholz y el doctor Raúl Briseño, yo aprendo a plantear una teoría de campo muy sencilla en la retícula para extraer información sobre los procesos que se pueden dar en la misma. En 2019 comencé mi doctorado en ODU, Virginia, y bueno, actualmente me dedico a seguir entendiendo dibujitos. En particular, sigo usando este modelo de juguete para plantear el estudio de transiciones entre estados de dos partículas, pero también, por otro lado, estamos comenzando a explorar cómo se pueden hacer estos estudios de Lattice Viltivis usando computación cuántica. Espero que esto les haya servido y les deseo suerte. Gracias.